La chispa del amor, raga raga chan Es la fuerza de la fe que se junta mi amor Esa es mi esperanza, la que me da el valor Justo la felicidad que yo encontré en tu amor Si tienes valor, si tienes esperanza Confía en tu fuerza que el amor te dice amor Si roto tu dedo y brota tu sonrisa De amor yo progreso y ahí salta la chispa Siempre raga raga chan, que chispa Raga raga chan, eh, raga raga chan Oh, raga raga chan, eh, raga raga chan Que chispa Raga raga chan, eh, raga raga chan Oh, raga raga chan, eh, raga raga chan Que chispa Todo el mundo bailando con el raga Todo el mundo gozando con el raga Este es el ritmo que a mi me arrebata Raga 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 Deberaste la fuerza y la esperanza Si quieres ver la vida, mi hermano, todo va a alcanzar Si roto un dedo y brota tu sonrisa De amor yo progreso y ahí salta la chispa Raga raja, eh, raga raga chan Raga raga chan, eh, raga raga chan Raga raga chan, eh, raga raga chan Muy bien Raka Raka Chan